Criptomonedas, bolsas en Estados Unidos y la mayoría de bolsas tanto europeas como asiáticas van a decidir en los próximos 7 días cuál es la dirección que tomamos durante los próximos dos meses. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y del SP500, centrándome en la acción del precio y en diferentes métricas y gráficas que podrán determinar qué es lo que podemos esperar de cara a estos días. Lo primero que quiero hacer rápidamente es ubicar la magnitud en cuanto al calendario económico de la semana. Ya comentamos que la última gran semana hasta que terminara el verano era la primera de agosto donde íbamos a tener los datos de IPC en Estados Unidos y esta semana, hoy lunes, no tendremos ningún dato interesante. Mañana, pese a los datos de vivienda, también será un día tranquilo. Pero ya centrándonos en miércoles, la cosa se pone interesante porque conoceremos datos de PMI, tanto en Europa como también, aquí lo tenéis, en Estados Unidos. Va a ser ya, como puedes comprobar, un día un poquito más completo. Pero es que el jueves ya se inicia el simposio de Jackson Hall. Aquí lo puedes ver. Si no sabes lo que es, te lo explico muy rápido. Es literalmente como una fiesta pijama, pero de banqueros y expertos en economía y finanzas. Se reúnen cada año unos días, siempre a finales de agosto, para hablar de forma distendida sobre la situación económica, medidas a tomar, esperanza de cara a futuro, etcétera. Esto evidentemente genera mucho interés, ya que tendremos discursos, declaraciones, informes y otros datos de lo que estos expertos opinan sobre la salud económica en Estados Unidos. Y esto es lo que nos va a ocupar tanto el jueves como el viernes, lo tenemos aquí también, como también el fin de semana. El sábado también vamos a tener información procedente del simposio de Jackson Hall. Así que ya hemos visto que no va a ser una gran semana, creo que es evidente, pero tendremos argumentos suficientes como para esperar volatilidad en cualquier dirección. No es lo mismo tener un dato y saber que va a salir un dato, IPC, tipos de interés, temas de vivienda, lo que sea, que evidentemente puede haber sorpresa tanto positiva como negativa, que lo que vamos a vivir durante estos días, ya que no sabemos en qué dirección van a ir los discursos. Así que la incertidumbre es mucho mayor. Entonces, habiendo comentado todo esto, vamos a pasar ya directamente a por el análisis y predicción de Bitcoin y SP500, aunque, como te digo, vamos a tocar diferentes gráficas. Entonces, en cuanto a Bitcoin. A ver, esta semana va a ser muy importante simplemente por un motivo, y es que es la semana que confirmará o no confirmará, punto número uno, la relación que vamos a tener a partir de ahora con la Bull Market Support Band, y punto número dos, la confirmación de este patrón de doble techo o patrón de reversión, ¿no? A ver, ya comentamos que independientemente de que no se confirmara esta ruptura de la Bull Market Support Band, por ejemplo, formando una semana alcista, esto no tiene por qué interpretarse como positivo, porque puede dar paso a un patrón mucho mayor, un patrón mucho más destacado, largo y duradero, que pueda generar unas consecuencias mucho peores, ¿no? Pero el tema es que la Bull Market Support Band es una zona, como ya sabemos, de soporte y resistencia dinámica, y en los momentos en la historia de Bitcoin, donde hemos comprobado que el precio tiene una relación, podríamos decirlo, tóxica, porque, pues bueno, ahora te rompo, ahora para abajo, ahora para arriba, ahora para abajo, ahora para arriba, luego para abajo, termina mal, termina, pues haciendo perder el tiempo, ya que estuvimos literalmente, el precio de Bitcoin se estancó, pues mira, desde el punto de los 5100, 5200, hasta que volvimos a testearlo, estuvimos 343 días, que sí, hubieron altibajos, pero el precio llegó al mismo punto, y esto es algo que siempre ha sucedido, aquí tres cuartas partes de lo mismo. Cuando el precio parece que ahora te rompo, ahora no, ahora finalmente sí, ahora otra vez para abajo, no sé qué, pues nuevamente el precio mantiene una especie de estructura que no es progresista, podríamos llamarlo de esta forma, ¿no? En cambio, cuando el precio se relaciona de forma natural, de forma resistencia barra soporte dinámico, en mercados alcistas soporte dinámico y en mercados bajistas resistencia dinámica, tenemos progresión, tenemos dirección en el precio, tenemos un movimiento claro que, pues bueno, toma una tendencia alcista o toma una tendencia bajista. Entonces, ya podemos ubicar, primero de todo, la importancia de esta semana, ya que va a determinar, oye, la relación con la bull market support band va a ser limpia o no va a ser limpia. Justamente venimos de romperla, venimos de formar una estructura muy bajista, hablamos la semana pasada de por qué no estábamos hablando de un patrón de impulso pullback y continuación, ya que lo que habíamos hecho era formar un rechazo de estos niveles de aquí. El precio claramente había rechazado por octava o novena vez este punto de aquí, con lo cual no estábamos en una estructura de impulso pullback y continuación, sino que estábamos en una estructura de, pues, ruptura alcista, rechazo de estos niveles y vuelta a la parte inferior. No consideraba que podíamos tener esta vela de aquí, yo creo que nadie podía esperar esta vela del 17 de agosto, pero bueno, en términos generales ya era un poco la naturaleza del movimiento que estábamos marcando, ¿no? Claro, el tema es que ahora mismo tenemos diferentes zonas de soporte, no vamos a ver ningún tipo de alteración más allá de cambio de tendencia, ahora mismo una tendencia a rango, no por esto, desde este punto de aquí ya hablamos de que la tendencia era a rango, porque el precio no fue capaz de romper el máximo anterior, con lo cual, mostrando una alteración de esa tendencia alcista o de ese ciclo alcista, pero no va a tornarse o no va a empezar a preocupar, al menos a mí personalmente, hasta que no podamos llegar a romper estos niveles de aquí, ¿no? El nivel de los 24.400, 24.500, ya que representa la finalización del mercado bajista para dar paso a un movimiento alcista de máximos y mínimos crecientes, pese a que, como digo, en términos generales no podemos interpretar esto ya como un gran ciclo alcista, porque falta una última ruptura, que es dejar atrás estos niveles de aquí, los niveles, pues bueno, de la resistencia y soporte de los 31.000 puntos. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos muchas zonas, una recomendación, vayamos a olvidarnos de, vamos a ver si hoy, mañana, pasado, va a haber una ruptura, va a haber una continuación, va a haber tal. Yo lo que creo es que nos vamos a mover en un rango amplio, comprendido entre los 25.000 y los 27.000, creo que es un poco la estructura que vamos a formar durante los próximos tres días, a ver si el simposio de Jackson Hall de alguna forma decanta. No creo que haya demasiada volatilidad en ese sentido, porque ya nos dejaron bastante claro durante los últimos tipos de interés y durante los datos de IPC que tuvimos hace un par de semanas, cuál es la perspectiva, pero independientemente de ello, pues bueno, nunca podemos cerrar la puerta, ¿no? Entonces, igual que marcamos aquí y aquí, vamos a olvidarnos de la predicción al día y vamos a centrarnos en la estructura general. Y ahora mismo, no únicamente en cuanto a Bitcoin, ahora tocaremos ciertos puntos de aquí bastante importantes que creo que son claves para entender de manera unánime qué es lo que podemos esperar, pero si nos venimos a la dominancia, ya tenemos por aquí, sucede algo bastante interesante, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y es el mes de septiembre. El mes de septiembre, en la dominancia, ya hablamos de que el movimiento este de pullback no había terminado aún, pese a que estuviéramos rompiendo los máximos anteriores del nivel del 50%, 50,21, que el precio, pues bueno, sin ningún tipo de problema podía continuar con esa tendencia bajista en gráfico diario, que significara una caída mayor en gráfico semanal. Ahora lo veremos. Y es que durante el mes de septiembre, lo que ya sabéis que sucede, y si no es que has empezado a verme hace muy poco, es cambios de dirección. Todos los meses de septiembre Bitcoin está tomando una dirección, por ejemplo, caer y se da la vuelta, por ejemplo, subir y se da la vuelta, por ejemplo, subir y se da la vuelta, por ejemplo, caer y se da la vuelta, por ejemplo, caer y se da la vuelta, por ejemplo, caer y se da la vuelta. Entonces, qué sorpresa que dentro de una tendencia alcista en la dominancia, ¿por qué? Porque ya hemos roto esta estructura de aquí. Esta estructura de aquí es justamente la resistencia de los 30.000 en Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin no es una clara tendencia alcista en semanal? Hombre, es una tendencia alcista, sí, porque estamos haciendo máximos y mínimos crecientes, pero ¿por qué no estamos en un ciclo alcista? Porque no hemos roto los 30.000. ¿Por qué la dominancia sí? Bueno, porque está haciendo máximos y mínimos crecientes y además ha roto resistencias estratégicas importantísimas. Entonces, qué sorpresa que dentro de esa clara tendencia y ciclo alcista estamos viniendo de bajada para este mes de septiembre. Sabemos que en septiembre se forma un cambio de dirección, con lo cual ahora mismo el cambio de dirección, y no es un dato que digas, bueno, es un dato que a veces pasa y a veces no. No, no, literalmente te coges todos y cada uno de los meses de septiembre y te darás cuenta. Hay veces que el cambio de dirección es, pues, de caer a subir un poco y a volver a caer. Hay otras veces que el cambio de dirección es de subir y empezar a caer tomando una clara tendencia a la baja. Ahí ya no podemos predecir demasiado, ¿no? Yo creo que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, va a ser de caer y cambiar dirección para formar y finalizar este pullback y dar paso a un movimiento alcista mayor que llegue a ciertos niveles, como el 54, 55, 56, etcétera, etcétera. Entonces, qué sorpresa, ¿no? Que justamente estamos formando este patrón a la baja. ¿Qué es lo que podríamos haber esperado si estuviéramos formando un patrón al alza? Pues bueno, un pullback para continuar. Pero es que el pullback ya se ha formado previamente. Se está formando este patrón de pullback llegando a este mes de septiembre. Entonces, creo que esta disposición de una dominancia que va a seguir siendo fuerte marca un claro camino, ¿no? Marca una clara estructura y con esta gráfica ya pasamos al análisis del SP500 para luego pasar a tocar diferentes temas métricos. Bueno, esta estructura de aquí, este patrón claramente bajista, esta es la capitalización total del mercado, excluyendo Bitcoin y Ethereum, te indica evidentemente qué es lo que comentamos cuando estábamos aquí intentando romper. Que no nos emocionáramos porque estábamos dentro de un rango. Entonces, creo que vamos a seguir en rango literalmente hasta un momento cercano al halving. Esto ya lo comentamos. Lo que puede crear, lo que puede hacer es que independientemente de si el movimiento es alcista en la capitalización total, con lo cual estamos ante una tesitura donde el mercado en términos generales sube o si el movimiento es bajista, una tesitura donde el mercado en términos generales cae, la dominancia de Bitcoin va a seguir subiendo. Independientemente de si el mercado se comporta al alza o se comporta a la baja, vamos a seguir teniendo un Bitcoin que va a predominar. Evidentemente la tesitura y ahora con las últimas métricas que trataremos lo vas a ver mucho más claro, es de complicaciones, es de movimiento poco alcista. Ahora lo trataremos, ¿no? Pero antes de ello quiero comentar un poco la situación del SP500 muy rápidamente, ya que también estamos en una semana bastante determinante, lo vamos a marcar aquí. Y bueno, venimos de rechazar claramente la estructura de los 4500 aproximadamente, 4550, bueno, el nivel de resistencia mejor dicho, y estamos claramente en un pullback. A ver, esto es un pullback semanal, o sea, no es más, no hay que tomarlo como nada más. No hay una estructura o no hay una disposición, al menos de momento, que nos pueda indicar o nos pueda generar un miedo mayor a pensar que podemos volver por debajo de los 4000 en el SP500. Todo lo contrario, es un movimiento natural, evidente, que venimos comentando desde hace semanas, incluso más de un mes, mes y medio, dos meses, y que ahora mismo está cerca, como puedes comprobar, de confirmar también esa estructura en gráfico diario. En gráfico diario ya hemos marcado, primero, máximos decrecientes respecto a este nivel de aquí. Evidentemente, tenemos este punto y este máximo de aquí. Tenemos, se ve mejor en gráfico de 4 horas, por eso ahora voy a hacer un hilo entre el gráfico diario y el gráfico de 4 horas, pero tenemos máximos decrecientes, tenemos evidentemente mínimos decrecientes, aquí lo tenemos, tenemos un mínimo aquí y tenemos un mínimo que cae por debajo. Y me da igual, sinceramente, los niveles a los que lleguemos. Esto va a seguir cayendo, independientemente de que el movimiento pueda, o en una probabilidad importante, va a seguir cayendo, evidentemente, hablemos con consecuencia, independientemente de que el movimiento, como digo, en el corto plazo pueda ser alcista. ¿Por qué? Pues porque del mismo modo que tuvimos la oportunidad de ejecutar posiciones, si os acordáis, ponemos aquí gráfico horario, en esta estructura de aquí, impulso, pullback y continuación, que ha ido alargándose, le ha estado costando, pero en términos generales le ha ido alargándose. Ahora mismo, en cuanto al gráfico diario, podemos tener una estructura muy similar. Sí que es verdad que se podría llegar a entender esto como un máximo por debajo del anterior, bueno, eso ya depende del ojo de cada uno, pero quien no interprete esto como un máximo decreciente, oye, que sepa que, independientemente de que el precio pueda levantarse, vamos a formar la misma estructura que tuvimos en gráfico de una hora, pues desaceleración, impulso, pullback y continuación, pues en gráfico diario, desaceleración, impulso, pullback y continuación. Esto, de un modo u otro, confirmaría ya al 100% que la estructura semanal, pues bueno, puede prepararse por lo menos para llegar a los 4200, esta media móvil de 50 semanal, que, pues bueno, poco a poco va a ir aproximándose al precio, y más si podemos formar un pequeño movimiento alcista, ¿no? Entonces, la diferencia entre Bitcoin y el SP500 es que Bitcoin realmente tiene ya esa deadline en cuanto al gráfico de esta semana. El SP500, aunque veamos un movimiento alcista, bueno, podría significar sin ningún problema un máximo decreciente. Bitcoin podría introducirse por encima nuevamente de la bull market support band, justamente lo que hemos comentado, pero dando paso a una estructura o a una tendencia mucho mayor, dando un movimiento semanal mucho más alcista. En el caso del SP500, es una semana también determinante, pero no va tan al milímetro. ¿Por qué no va tan al milímetro? Pues bueno, porque se puede formar una semana alcista, pero que únicamente implique una pequeña semana alcista, que implicaría un pullback alcista en gráfico diario para una probable continuación, ¿no? Además, si miramos el VIX, si analizamos lo que está volatilidad, en pocas palabras, es más complejo que esto, ¿eh? Pero cuando el VIX sube, es que hay miedo e incertidumbre en el mercado y las bolsas caen, ¿vale? Pues ¿qué es lo que está pasando con el VIX? Bueno, están unos niveles cercanos al 14, 15, 13, que es una zona, pues bueno, de soporte muy importante, donde, pues como puedes comprobar, el precio ha reaccionado de manera alcista en múltiples ocasiones, y en gráfico diario lo que está haciendo es confirmar esa estructura de, oye, freno y empieza a hacer máximos y mínimos crecientes. Está desarrollando ese movimiento alcista. Se ha ubicado ya por encima del máximo anterior y esto lo que nos puede indicar es que, pues bueno, podemos tener esos próximos días durante esta semana de una volatilidad importante al alza en cuanto a VIX, que esto, pues bueno, pudiera llegar a repercutir, no día sí día también, como digo, pero en una consecución bajista del SP500. Pero bueno, independientemente de ello, además de estos comentarios, quiero añadir y quiero tratar un nuevo promedio. Esto lo hemos comentado ya varias veces, me gusta bastante tratarlo en este sentido, y es que si cogemos aquí y ponemos índices y ponemos el SP500, porque claro, oye, ¿qué hemos hecho? Hemos analizado lo que está pasando con los índices, técnicamente hablando, hemos dado motivos técnicos a la situación que estamos viendo, hemos marcado de algún modo la probabilidad de lo que puede suceder, ya sea un movimiento alcista o sea un movimiento bajista, como ves, todo va enfocado a una misma dirección, pero igual falta ser un poco más claro en cuanto a lo que se puede esperar, ¿no? Pues oye, vamos a añadir un promedio y no va a ser el típico promedio que ya hemos comentado, únicamente de años preelectorales y demás, sino que vamos a ver literalmente qué pasa de promedio en todos los años del SP500. Entonces, ¿qué pasa si juntas desde el 1928 hasta el año 2023 y haces un promedio en el SP500? Pues bueno, ¿qué te sale esto? Un gráfico que tiende al alza. El SP500 es evidente que es un activo que tiende al alza, es un activo que, pues, le gusta subir y no lo digo yo, no lo dice este gráfico, sino que lo dice la historia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa sobre el día 200 del año? El día 200 es, yo creo que tirando a finales de julio, sobre el 20 de julio aproximadamente, si no recuerdo mal. ¿Qué es lo que podemos comprobar que pasa con el SP500? Que inicia un movimiento a la baja, esto es el promedio histórico, ¿eh? Inicia un movimiento a la baja, luego, en términos generales, continúa durante los próximos mes y medio, dos meses, pero luego, pam, vuelve a la baja. Se intenta levantar, pero luego, pam, vuelve a la baja. Y no es hasta pasado, fíjate, no es hasta pasado, prácticamente el día 300, 320 del año, donde ya dejamos atrás ese pequeño movimiento correctivo que iniciamos en esa etapa de, o en ese día 200. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Ahora mismo, si cogemos el día 200, no es exactamente el día 200, en el año 2023, que es esta línea de color morado, inicia el movimiento correctivo en el día 210. Bueno, ningún problema. Pero estamos ya en esa tesitura. Si sucede algo similar a lo que ha pasado en otros años, podremos ver cómo tendremos un movimiento que va a ir tendiendo al alza previo a que vuelva a caer, formando un mínimo por debajo, aquí lo puedes comprobar, por debajo del mínimo que se forma en la primera caída. Es decir, en el día 200, más de promedio, se forma una caída, el precio tiende al alza, forma un mínimo decreciente respecto a esa primera caída, y luego ya continúa con contundencia. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar en este año, en este año 2023? Pues bueno, ese movimiento a la baja y algo relativamente similar. ¿Qué implicaría esto en el gráfico? ¿Qué implicaría que en el día 210 del SP500 se haya iniciado este movimiento a la baja y que ahora viéramos, no hay que ir día a día, pero bueno, ya me entendéis, que ahora viéramos un movimiento al alza y luego hiciéramos un mínimo decreciente y ya tirando a la etapa final del año subiéramos? Pues así de sencillo. Si además lo que haces es añadir los años preelectorales, ¿qué es lo que te encuentras? Pues literalmente lo mismo. Los años preelectorales en el SP500, 2023, 19, 15, 11, 7, 3, 1999, 95, 91, cada cuatro años, evidentemente, ¿qué es lo que podemos comprobar? Y es la línea esta de color morado. La vamos a analizar como tal, esto ya lo hemos tratado en muchos otros vídeos, pero bueno, en los años preelectorales es un movimiento más agresivo, porque la caída es mayor, esa caída inicial, el movimiento de pullback no supera al máximo anterior, en el promedio general del SP500 sí, la caída es menor y el movimiento de pullback sí que supera al máximo anterior, y fíjate cómo realmente se tarda mucho más. En el gráfico promedio de todos los años del SP500, se tarda hasta el día 250, 350 aproximadamente, 320 aproximadamente, en romper ese máximo y en dar esa continuación al cista. Aquí, hasta literalmente el final del año, hasta el día 362, no rompemos claramente el máximo anterior, con lo cual vemos una debilidad mucho mayor, vemos un problema mucho más claro y mucho más contundente en años preelectorales, y es justamente lo que está sucediendo este año 2023. La caída ya es mucho mayor y es mucho más similar a este gráfico morado que a este gráfico de color azul. Pero oye, ¿qué es lo que sucede con Bitcoin? Y termino con esta gráfica, con esta métrica, y pasamos a otra que es también bastante interesante. Lo que sucede con Bitcoin es literalmente lo mismo, pero con una pequeña diferencia. Año preelectoral de Bitcoin coincide con año pre-halving. Entonces, aquí estamos analizando tanto el año preelectoral en el SP500 como el año pre-halving, con lo cual tenemos en cuenta año 2011, 15, 19 y 23. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el movimiento bajista inicia antes y es mucho más duradero, tan duradero y bajista que no es capaz de superar el máximo anterior. Entonces, estamos literalmente en esta tesitura, estamos en la misma tesitura. Primera etapa del año alcista, segunda etapa del año movimiento bajista mucho más claro y contundente que en el SP500, y ahora en este año 2023 estamos en las mismas. Primera etapa del año alcista, justamente donde empezamos a aflojear día 175, día 200. ¿Qué es lo que pasa de promedio? ¿Dónde empezamos a aflojear? En el promedio de los años pre-halving, día 160 y evidentemente pues de ahí en adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué es un movimiento claramente y mucho más contundente a la baja el de Bitcoin respecto al del SP500? Es únicamente porque, y esto es literalmente lo que espero de Bitcoin para las próximas semanas, para los próximos meses, mejor dicho. No viene de ahora, ya lo sabéis, venimos comentando desde hace tiempo. Pero bueno, es un movimiento más contundente. ¿Por qué? Es únicamente porque estamos añadiendo dos elementos, un año pre-electoral que ya afecta, evidentemente en las elecciones como tal no va a haber un presidente que mande en Bitcoin, pero va a haber un presidente que mande en Estados Unidos y la convergencia que tenemos afecta, evidentemente, a Bitcoin, ¿no? Entonces, es únicamente que añadimos al año pre-electoral el año pre-halving, que eso en el SP500 no lo tenemos, el pre-halving. No es solamente eso, sino que también estamos hablando de lo que sucede en la volatilidad. Como puedes comprobar, la volatilidad de Bitcoin de promedio va entre el 9,7% y el 30%, 16% y 30%, 10% y 50%, 44% y 109%, 19% y 43%, 8% y 29%, 9% y 15%. Es decir, son volatilidades muy importantes, son movimientos muy agresivos, tanto al alza como a la baja. ¿Qué es lo que sucede en el SP500? ¿Qué es lo que sucede en un índice estadounidense? Pues que las volatilidades, si nos venimos abajo de todo, son mucho menores, de 1 a 4, de 0,1 a 4,2, de 0,5 a 5, de 1,3 a 6. Es decir, prácticamente, ni sumando las volatilidades mayores del SP500 podemos llegar a un promedio de las volatilidades normales de Bitcoin. Entonces, este es el motivo por el cual, en años que históricamente son bajistas por temas fundamentales, como hemos tratado, preelecciones, prehalving. Este es el motivo por el cual el SP500 absorbe de mejor forma el movimiento a la baja que puede formarse para poder incluso finalizar el año por encima. En cambio, Bitcoin no lo absorbe del mismo modo y forma movimientos o forma una caída tan agresiva que luego la recuperación le cuesta, se le atasca. Y es el punto en el que, pues bueno, en este tipo de años, Bitcoin no se comporta demasiado bien. Eso sí, el año 2024, es decir, el año halving, el precio en Bitcoin forma una recuperación mucho mayor y mucho más alcista que lo que pasa en el SP500. Y el año posterior al halving, es decir, lo que sería el año 2025 para el contexto que estamos viviendo, Bitcoin explota. Es justamente lo que ha sucedido en todos y cada uno de los ciclos anteriores y también en comparación con el SP500. Así que esto es un poco la tesitura que tenemos actualmente, es un poco lo que tenemos que tener en cuenta para esta semana, es un poco el detalle técnico en el que nos encontramos y es un poco la estructura que podríamos esperar de cara a las próximas semanas o mejor dicho, los próximos meses, tanto en Bitcoin, criptomonedas, como en el SP500, bolsa en Estados Unidos y en términos generales bolsas globales. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!